¿Qué es la práctica de diodos enero? La fuente de alimentación, protoboard y multímetro. Los materiales son algunos cables para las conexiones, un diodo zener y algunas resistencias de 470 ohmios, 1 kilo ohmio y 4 ohmio. Para la segunda parte, resistencias desde 1K hasta 5K. Ajustamos la salida de la fuente de alimentación a 16 voltios DC, la cual nos va a alimentar nuestro circuito, el cual proponen en la guía. Para nuestra primera resistencia de 1K vamos a realizar las mediciones de voltaje y corriente en el diodo. Lo primero que realizamos es la medición del voltaje, la cual nos da 0.78. Luego procedemos a cambiar la escala de nuestro multímetro, también cambiamos las puntas, abrimos nuestro circuito y medimos la corriente, la cual nos da 14.44. Cambiamos nuestra resistencia RL por una de 3K, procedemos a medir nuestro voltaje en el diodo, el cual nos da 0.78. Abrimos nuestro circuito para medir la corriente en el diodo y nos da 14.66 miliamperios. Volvemos a cambiar nuestra resistencia RL, en este caso por una de 5K, para medir el voltaje en el diodo. Nos da un valor de 0.78. Abrimos el circuito para medir la corriente en el diodo y nos da un valor de 14.74. Para las otras resistencias propuestas en la guía, realizamos la medición fuera de cámara, pero las pueden observar en la siguiente tabla. Para nuestra segunda parte de la práctica, transformamos nuestro circuito, en este caso el voltaje de entrada variable y la RL fija de 4K. Ajustamos nuestra fuente a 2 voltios DC y realizamos la primera medición que es de voltaje en el diodo. La cual nos da un valor de 0.69. Abrimos nuestro circuito. Para la medición de corriente, ajustamos el multímetro. Y nos da un valor de 1.03 miliamperios. Ajustamos nuestra fuente con un voltaje de 10 voltios. Realizamos la medición del voltaje en el diodo. La cual nos da 0.76. Abrimos el circuito. Ajustamos la escala del multímetro. Para medir la corriente. Y nos da una corriente de 8.67 miliamperios. Nuevamente ajustamos nuestra fuente, en este caso con un valor de 15 voltios. Procedemos a medir el voltaje en el diodo, el cual nos da 0.78. Ajustamos nuestro multímetro para medir corriente en el diodo. Ajustamos, abrimos nuestro circuito. Y nos da un valor de 13.52 miliamperios. Ajustamos nuestra fuente de alimentación con 20 voltios para realizar la medición de voltaje del diodo. La cual nos da 0.78. Ajustamos nuestro multímetro. Y abrimos nuestro circuito. Para realizar la medición de la corriente. La cual nos da un valor de 18.37. Para los otros voltajes propuestos en la práctica, vamos a encontrarlos en el siguiente tabla. Como conclusión, debemos comprobar que la cirugía se mantiene constante a pesar de la variación de la corriente. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! H幹 ressignó! H幹 ressignó! H幹 ressignó! H幹 ressignó! Gracias.